Música Las buenas tardes al pueblo dominicano, bienvenidos sean todos a una emisión más de Zeta Deportes. En este sábado, el humilde Jorge Mota, que me permitió en este sábado que yo iniciara el programa, me dio la oportunidad, desde Nueva York y en el teléfono nuestro compañero Tenji Rodríguez, y quien les habla, Josefina Camaño, estaremos con ustedes hasta las 3 de la tarde. Yo creo que uno de los temas obligados del día de hoy es la actuación de James Harden en el día de ayer, y el hecho de que el hombre se uniera a Will Chamberlain, Kobe Bryant y Michael Jordan, como los únicos jugadores en la historia, con más de 60 puntos en más de un partido en una misma temporada. También hay que hablar de la lesión de hace un ratito, que está de hecho como Breaking News en la página de MLB de Scooter Janet, y que el equipo de Cincinnati, pues lo va a perder de 8 a 12 semanas. Creo que es una baja muy sensible para ellos, sobre todo previo al inicio de una temporada donde el mismo Tenji ha ponderado varias veces que el equipo de Cincinnati se ve un poquito más interesante de lo que en temporadas anteriores se veía. Ayer el partido donde Argentina perdió de Venezuela en un amistoso, creo que es un amistoso que duele doble, primero porque era el regreso de Messi a la albiceleste después de que el mundial no fue lo que todo el mundo entendió que iba a ser, y que entonces el hombre salga tocado, porque ayer se habló bastante de que se entendía que Messi debía descansar, y sin embargo él decidió jugar con su selección. Ahí está Messi lesionado, entiendo que el Barcelona debe andar corriendo por un pasillo con el botón del pánico apretado. Buenas tardes, señor Mota, ¿cómo está usted? Buenas tardes a ti FIFA, buenas tardes también a Tenji Rodríguez desde la ciudad de Nueva York, y buenas tardes al pueblo dominicano. Sin dudas da inicio el mejor programa del mes, nosotros dos conjuntamente con Tenji, sin estar estorbando Héctor ni Jonathan sobre todo, creo que va a ser una hora muy nutrida para el pueblo dominicano sobre todo, porque hay muchas informaciones que llegaron ahora, o sea, tocan ahora hablarlas, como la situación de otra temporada más en forma consecutiva de Los Ángeles Lakers, sin post temporada algo sorpresivo, si tomamos en consideración las expectativas que se hicieron o que se cifraron con los laguneros luego de la firma de LeBron James, creo que es un momento propicio luego de saludar a Tenji, que se pongan sobre las mesas algunos tópicos con relación a esa organización que no le queda más nada que mejorar ya de cara a la próxima temporada. Tenji, buenas tardes, ¿cómo estás hermano? Saludos Jorge, FIFA, a Francis, a Ian Cabrera y a toda la República Dominicana, contento de estar con ustedes en esta hora, que resulta demasiado poco para tanto, porque sí creemos que cada semana el deporte nos pinta parte de la historia, el retiro de Ishiro Suzuki, los dos partidos en Japón iniciando la temporada 2019, el LeBron no llegara a playoff. Yo estuve mirando unas fotos e imágenes de que todavía Reggie Miller estaba en la liga, de que Ray Allen era líder de tres, Kobe Bryant todavía matando, y Alan Iverson líder en puntos, la última vez que LeBron no estuvo en playoff. Mientras tanto, como FIFA inició, para mí lo más trascendental sigue siendo la ofensiva devastadora que presenta James Harden y de la forma en que lo hace. No creo que el mejor jugador defensivo tenga más dotes defensivos que James Harden ofensivo. Entonces, por eso es que cuando a mí me venden una defensa como enfermedad en una liga de varios partidos y donde todo el mundo prefiere jugar defensa en los playoff, estamos de frente a uno de los mejor jugadores ofensivos que ha visto en la historia de la liga. Un Kobe que no entra también en el ranking de los mejores. No, no, es que lo de él no tiene madre. Ayer incluso yo recuerdo que estábamos al aire cuando concluyó el primer cuarto de ese partido ante San Antonio, que yo recuerdo haberle dicho a Jorge, oye, fueron 27, el hombre acaba de implantar una marca en un primer cuarto. Disculpa que me interrumpa, FIFA. Tenche, a mí me da una risa con FIFA porque en grandes ligas, cuando estamos al frente de un partido que va rumbo a un juego sin hit, desde que FIFA lo menciona, automáticamente se quiebra. Dan un palo. Ella tiene entonces la antítesis en el baloncesto. Cuando ella alarma que en el primer cuarto alguien va a tener un juegazo, termina con un juegazo. Lo ha hecho varias veces con James Harden. Lo de Harden no tiene madre. Llegó un momento en el partido que más del 50% de los puntos del equipo era la que lo había notado. Él estaba perdiendo por seis. O sea, San Antonio tenía 45 y él 39. Sí, exacto. Él estaba perdiendo por seis, él, no el equipo de Houston, él. Y quiero destacar que desde la temporada del 2006 no se veía un jugador anotar en una misma temporada más de 60 puntos. Lo hizo Kobe Bryant ese año contra Portland y contra el equipo de Memphis. Contra Portland y contra Memphis lo hizo. Y ahora Harden se lo hizo a los Knicks primero y ahora se lo hace a las espuelas de San Antonio. Le ha anotado más de 30 puntos a todos los equipos en esta temporada, en al menos un partido. Y es la primera vez que un jugador hace eso. Y si nosotros nos vamos a la frecuencia anotadora de este señor por cada 100 posesiones, estamos al frente de una de las temporadas más copiosas ofensivamente para jugadores en la historia desde el 1946 a la fecha. O sea, incluso, y sé que esto va a generar roncha, mucho mejor que esas temporadas que Michael Jordan, porque Jordan hacía eso llegando al aro y consiguiendo la falta, anotando los puntos y yendo a la línea de tiros libres. Entonces, Harden tiene que lidiar con un disparo de tres y con una defensa zonal. Jordan era uno contra uno y obviamente Jordan por encima de la liga con ese atleticismo le permitía sacar cierta ventaja. Ojo, yo no estoy hablando que eso es un hándicap de Jordan en el momento, pero para mí es más sorprendente ver a un jugador que se anima a lanzar de más lejos de lo que hacía Jordan para llegar a esos 37 puntos por juego y lo está haciendo de una forma superba. O sea, yo no creo que en estos momentos haya un jugador como James Harden que salga todas las noches con la capacidad de pasar la barrera de los 30 puntos. Harden parece que hay detrás de retras. Le ganó al G.U.G., al Gregorio Urbano Gilberto, al señor Santiago, 104 por 89, 15 puntos de ventaja. Y esa serie se pone tinto en sangre, como decía mi maestro, amigo y hermano, Marco Antonio Lora Toñito, y lo destiempo, ahí en la vega. Así que, esa final del baloncesto de Santiago encendida. Oye, oye. Adelante. Es tan así lo que estamos enumerando y podemos destacar de James LaBarba Harden, él es el jugador que más puntos en la historia le ha notado a Greg Popovich como dirigente. Ayer pasó. O sea, eso es, ya eso es una marca sagrada, porque todo el mundo sabe los dotes y el programa tensivo que implementa Popovich durante toda su historia. Otra cosa que llamó la atención fue la diferencia. Él anotó 37 en la primera mitad y 24, poniendo 13 consecutivos en el último cuarto, cuando estaba debajo. Lo que vimos ayer de Harden, en una de esas demostraciones, como tú señalas, que pocas veces se ven en la NBA, ¿por qué? Otros han anotado 60 puntos y tú buscas como un partido abierto, libre, pero difícil en un partido cerrado. Y una cosa que tiene Houston, que tal vez es la única parte que le domina a Golden State, Houston es el mejor equipo tirando de 3 de la liga. Houston tiene snipers verdaderamente asesinos. Y además de eso, yo creo que ellos van a tener que ver con los match-ups del play-off de la NBA, sobre todo de la conferencia de los dos. Vamos a ver como si fueran finales. Y una de las razones por las que yo creo que Chensal va a ganar su segundo título de MVP consecutivo, es que su actuación en el oeste tiene rivetes de mayores sacrificios sin menospreciar a Yane Antetokounmpo. Si miramos los equipos que clasifican, los equipos que clasifican en el este, pero los últimos tres van a clasificar con récord de 2, sin embargo, hay equipos fuera... No, no, todo el mundo está jugando por encima de 500 en el este ahora mismo. Sí, pero ya estamos en el game time, donde los estelares están descansándose para entrar ya al campo de los play-offs. En este caso, los que quieren ganar puestos hoy en el oeste, están fajados todavía en la lucha. Oklahoma no quiere quedar en el octavo lugar porque eso es lo que le va a pasar en el primer round. Yo creo que para mí, para mí, por eso es que las actuaciones del oeste de jugadores estelares siempre tienen cierta ventaja a la hora de tomar el parámetro del MVP por lo que significa el oeste. Y los equipos se lo es. Yo estoy buscando más adelante, vamos a hacer la... ¿Tú vas a decir, agregar algo? Te voy a decir que sigue siendo Antetokounmpo el MVP. Para mí sí. Sí. Sólido. Lo que pasa es que ha subido como efervescencia. Con efervescencia. Con efervescencia. Pero estoy preguntando, ¿y tú, Tenji? No, James Harden. ¿Tú sabes qué? En un momento dado, James Harden, James Harden jugó sin capela, sin Chris Paul, y eso es lo que está jugando. Así mismo es. Y todavía continúa arrasando. Y a Gianni, además de World Coast, jugando en una liga donde sin quitarle mérito al Diego, en vez de desvanecerse ese equipo o debilitarse, se fortaleció con los movimientos de fecha límite de cambio. Sí, pero no le ha podido sacar el resultado todavía a esos movimientos porque se lesionó por prácticamente cuatro semanas a Nicolás Mirotic. ¿Y cuántos minutos? No ha jugado más de 100 minutos todavía a Pagasol con el equipo de Milwaukee. Yo creo que, aunque sí entiendo que es de mejoría, los movimientos que hicieron todavía no han impactado a la organización. Lo que sí yo estoy buscando ahora, Tenchi, es las estadísticas del equipo de Milwaukee contra el oeste. Porque el dominio que tiene Milwaukee no es solamente contra el este. En lo que tú buscas eso, mira, antes de hacer la pausa, aunque yo sé que a Jorge no le va a gustar esto, porque como él es hater de quien yo voy a hablar, y me refiero de LeBron James, la gracias a nuestro compañero Jonathan Tiburcio, porque este dato, yo sé que a Jorge no le va a gustar tampoco, porque también lo estoy tomando de algo de Jonathan, es que según ESPN, la última vez que LeBron James se perdió los playoffs, que fue en la temporada 2004-2005, el 95.6% de los jugadores que son activos en la NBA no había debutado todavía. Pero eso, más imponente que hace dos años, o sea, hace dos temporadas, LeBron James fue a la final de la NBA a enfrentar a Golden State en el primer año de Kevin Durant. Cuatro jugadores están en la NBA. O sea, él llevó un viaje de jugadores que ya no están en la NBA, hace dos años. A los playoffs. A los playoffs. Dime, Tenchi. Oye, antes de que se vaya de Francis, yo quiero que tú hagas una tarea para el portal. Cuántos jugadores, después de 17 años en la liga, terminan con una temporada. No, pero imposible. Pero que es un androide, LeBron es un androide. O sea, LeBron es un androide. No el mejor de la liga, pero es el mejor jugador que a los 34 años ha pisado tabloncillo alguno en la historia de la NBA. Deja que abramos la línea con eso que Jorge acaba de decir. Vamos a hacer la pausa, Francis, y en vez de retornamos con más. Tenchi, el récord de Milwaukee este año contra los equipos del Oeste es 18 victorias y 9 derrotas. Joder, eso es una victoria. Esas son victorias de valor. Dos partidos entre sí. La barba arde. Hace dos meses, el equipo estaba en séptimo lugar. Dime ahora en qué lugar está Houston. Tercero, lo dejé ayer. No sé. Ok, oye FIFA. Él se tiene que enfrentar cuatro veces a Golden State. Solamente ha perdido un juego de Golden State y fue la semana pasada. Él se tiene que enfrentar a Oklahoma, a San Antonio, a Portland. Óyeme, esos equipos, tú sabes quién está afuera. ¿Cuánta falta, cuánta falta tú me hacía el año pasado, hace dos años, hace tres años, cuando yo justificaba que Lebron quedaba bien posicionado en el Este porque no tenía que enfrentar cuatro veces a esos equipos que tú estás mencionando? Sí, Lebron tenía estadísticas en el Este porque jugadores en el Este porque jugadores en el Este tenían que sacrificarse más enfrentando a esos grandes equipos y ponían estadísticas similares. Pero ahora voy, ahora voy. Óyeme bien, para que la gente tenga una idea, el valor de quién Harden en la liga, no solamente en Houston, y en esa conferencia. Por tercer año consecutivo, este muchacho va a terminar con un triple doble, Russell Westbrook. Tercer año consecutivo, y el primero, ninguno nos callamos. Esto no lo ha hecho nadie. No, ninguno no, yo dije que ese año Harden era el MVP, porque es por eso que yo digo que tú empiezas, que sé que nadie se cayó. Yo tengo un video que te puedo taggear en Instagram diciendo que James Harden debió ser el MVP. Por encima de Westbrook. Por encima de Westbrook cuando Westbrook hizo el triple doble. James Harden, James Harden, el año pasado, el triple doble de este muchacho de Westbrook, y este año, James Harden debió tener tres o cuatro en el MVP ya. Es como Mookie Vex, que la gente no quiere que yo lo diga. Mookie Vex debió haber tenido dos en el MVP porque yo dije que fue el atraco de los atracos. Entonces James Harden, ahora se dan cuenta, los fanáticos, de que el triple doble no es tan difícil, pero Westbrook tiene tres temporadas consecutivas. Porque como el jugador se pone, LeBron James debió haber tenido casi una temporada o dos o hasta tres. Tú sabes lo mismo que LeBron James se ha quedado en la barra, faltando en una cita en esa FIFA. Falcando en los rebotes, y se va un cuarto entero. Pero es que al final de cuentas, el hecho de que tú lo promedio o no, el triple doble, yo no creo que eso determine lo grande que tú eres. Para mí, lo determina más el hecho de que después de ocho años de manera consecutiva, llegando a la final de la NBA, este año él se quedará afuera. Tenchi, oye esto. La temporada histórica de Russell Westbrook, muchas personas piensan que él debería ser el jugador más valioso, pero, ¿merece Russell Westbrook ser el jugador más valioso? Tengo varios ejemplos de jugadores con tremendas temporadas, históricas, pero no fueron el MVP. ¿Viste? Escuchaste ahí. Un video explicando que independientemente de la temporada, que fue buena, de Russell Westbrook, no debía de ser el MVP. A mí me entraron aquí en la Z, mis mismos compañeros ponían en tela de juicio mis conocimientos sobre el baloncesto, porque al final a James Harden no le dieron el MVP. Resultado, tres años en forma consecutiva, Russell Westbrook logrando un triple doble, gana un MVP el primer año, en el segundo ni siquiera está entre los tres finalistas, y ahora no va a estar ni siquiera entre los cinco. Señores, tengo un breaking news. Adelante. Disculpa, Jorge. Yo también estaba de acuerdo contigo. Los metropolitanos de Nueva York acabaron en paz que cortaron al dominicano Carlos Gómez y sus posibilidades de hacer el equipo. Ay, ay, ay. Así que Carlos Gómez va a continuar siendo agente libre después de haber intentado hacer el equipo de los metropolitanos. Me escribieron en la Vega, Carlos Mendoza, mi hermano y amigo, que cuántos millones le van a quitar a Mani Maravo de impuestos y cuánto le van a quitar a Bryce Harper. La respuesta es, Mani Maravo solamente le van a quedar 150, solamente, le van a quedar 158 millones de 300. ¡Wow! O sea, el 105, y oye, ¿cuánto le van a quitar a Bryce Harper de los 330? 189. Es muchos millones, más de 100 millones. Pero se queda aquí en el Estado. El Estado. Pero yo había calculado 200 y pico, Tenchi, con el impuesto de la ciudad de Los Ángeles, que de hecho es uno de los más grandes a nivel de impuestos. El Estado. Sí, el Estado. El Estado de Los Ángeles. Pero lo que te digo es que había calculado que eran unos 200 y pico de los 430. No, 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 no. Yo estoy hablando de Mani Maravo. 158 millones de los 100 le van a quedar a Lincoln. Y Bryce Harper de los 330 le van a quedar 159. ¡Wow! Ok, lo que pasa es que yo estaba hablando de Trout. Ah, no, no, de Trout. A Trout le van a quitar más. Pero va a percibir más porque el monto es alto. Mucha gente cree, señora, es que hasta el loto que tú te saques 400 millones. A ti tú vienes quedando de 190. Lo que pasa es que todo el dinero del mundo es mucho más. Pero es que el gobierno federal y el Estado te rompen en tres con cuatro cuadritos. ¡Qué locura! Para que la gente tenga un dinero. ¡Cuánto dinero! Pero lo bueno es que todo eso que recolectan con impuestos se refleja en la sociedad, Tench. El libro es aquí. Así es. Así es. Pero también hay muchos que crean fundaciones. Las donaciones aquí son válidas para tú reembolsarlas en los impuestos. Y eso es lo primero que tiene que pensar un pelotero, un atleta en fundación. Porque es que también, aunque se reembolse el dinero esta tarde y en federal, en los retiros, oye, qué más que mucho vago, bro. Aquí hay mucho de todo. Aquí hay mucho loco. Aquí hay mucho vago. Aquí hay mucho tipo viviendo en un proyecto. Y tiene un mensaje en el parálogo al frente. Porque la gente, por eso es que dicen, ahí está el hombre diciendo cosas. Pero muchas veces la comunicación te sirve para compartir. Aquí nada más criticaban a los dominicanos porque vendían drogas. Y ahora no hay una campaña diciendo cuánto han crecido los muchachos dominicanos, los que nacieron en la época de la droga, que hoy tienen 20 años y están administrando empresas. Y cuántos tigres aquí y mujeres tenían los maridos cogiendo warfare y otros hablando mal, algunas. Entonces, no era malo el que vendía droga. Si tú estás engañando al gobierno americano, por eso es que Donald Trump quiere quitar residencia y quiere quitar ayuda, porque es un país de muchos vagos, muchos locos, mucha gente cogiendo medicés y viviendo en Dominicana. Y viviendo en sus países. Entonces, no estás robando a todos los que reportamos. Las manos son los más. Los que venden drogas flipas, los malos. No, no, no. A la gente le gusta. Si tú tienes el hijo tuyo, cogiendo cupones aquí con el nombre tuyo y tú en Dominicana, usted es un ladrón. Eso es así. ¿Por qué usted le estás robando a un dominicano? Eso es así. Tú sabes que yo soy tan jodona con eso. Que si bien es cierto que yo di alujo en Estados Unidos, yo ni siquiera tuve Medicare a la hora de pagar el parto. Yo me puedo dar el lujo de decir que mi parto lo pagué yo. Pero eso no es un lujo. Que no es un lujo haber pagado el parto. No, tú debiste utilizar el dinero. ¿Qué hace la mayoría de la gente que tiene visa cuando se va a la luz para Estados Unidos? Pues yo tengo más de 20 años con residencia. Sin embargo, entre mi esposo y yo pagamos el parto de mi muchacho. Entonces, yo me puedo dar el lujo de residencia. ¿Esto es así? ¿Esto no quiere problemas? Para nada. No me interesan. Mira, Tenchi. Yo no sé qué cosa es tu evasión. Mira, Tenchi. Con el asunto este de los breaking news. Tú sabes que estaba viendo el dato del acuerdo de Justin Berlander con el equipo de los Astros de Houston. ¡Qué palo, eh! Es una marca. Porque a la hora de tú calcular los 66 millones de dólares por dos años, cuando tú haces el cálculo de lo de Grenke, y haces la división de los 206 millones de Grenke por seis años, da 32.5 millones. O sea que estamos hablando de que de los 33 millones de Harp, de Berlander, es una marca para lanzadores. En cuanto a dinero se refiere. ¡Berlander! Voy a ver las comparaciones. El béisbol, uno de los issues más bonitos de esas decoraciones a la hora de comparar. Justin Berlander en dos años se va a ganar. Lo que Bartolo se ganó después que llegó a Grandes Líos en el 2011. Y Bartolo se ganó del 2011 al año pasado. Lo que no se ganó en la primera etapa de su carrera. O sea, estamos en la época del dinero. Quizás en los 80, en los 90, a Justin Berlander le estuvieran dando 8 o 10 millones por dos años. Hoy le están dando 66. Pero recuerden, aquella información histórica. Cuando Roger Clemens en el 98 fue anunciado por el mismo Stambley en la bocina del Jacketario con los huevos, que iba a venir con los Yankees por la mitad de la temporada, 28 millones de dólares. ¿Qué no recuerdan eso? 28 le dieron a Roger Clemens por la mitad de la temporada. Yo me acuerdo. Bueno, se lo dieron prorrateado porque él no recibió. Por ejemplo, eran los 28 millones de dólares, pero él llegó a percibir cerca de 14 porque es 28 por la temporada. Entonces, como él firmó la temporada avanzada, lo que restaba por pagar el equipo de los Yankees era precisamente ese monto. El anuncio, nosotros, el anuncio fueron 28 millones. Nosotros sabemos que es el proceso. Porque, oye, por ejemplo, a mí no me importa un dinero que yo no me lo he ganado el año que viene. Exacto. Ni de los meses que pasaron. Pero el anuncio, o sea, estoy hablando del momento Alex Rodríguez, Alex Rodríguez, cuando firmó su contrato con los vigilantes de Texas. Fue todo lo cuarto del mundo hace 18 años. Todo el dinero del mundo. Y Héctor Gómez me hizo la presta el jueves. Y yo se lo voy a repetir para una legión de oyentes que los sábados son especiales con nosotros, que siempre nos escuchan. Es el cálculo del momento. O sea, en este momento Alex Rodríguez, si a Maestrao le dieron 426, con Alex Rodríguez había que hablar de casi 500 millones de dólares. Porque si yo reto, con los números de Maestrao y un poquito mejor, Alex Rodríguez había que hablar de 500 millones de dólares. Iba a trabajo, sí. Señores, tenemos la pausa. Vamos a hacerla y en breve retornamos con más. Retornamos. Le mencionaba a FIFA ahora fuera del aire que ya restan 0.28% de todos los braques que se hicieron para la locura de marzo. Muchas sorpresas. Me imagino que el suyo se fue en el primer día, como le pasa a la gran mayoría. Dios mío, santo. Yo suelto eso rápido, yo suelto eso rápido. Yo tengo que buscar el mío porque yo no sé. Yo no sé si Tenchi hace braquet. Ahora, Jan Morant, que hizo un triple doble hace dos días. Un armador con seis pies, tres pulgadas, que está incluso llamado a estar entre los cinco jugadores a ser seleccionados de primero en el próximo draft. Yo estoy viendo las transmisiones que lo están comparando con Magic Johnson. La NSWA tiene ese problema, que es una de las cosas que no me gusta. Aparte de que los jugadores no cobran dinero y están mostrándose a un excelente nivel y la NSWA nutriéndose y cogiendo mucho dinero a costilla de esos muchachos. Lo que menos me gusta de la NSWA es que todo el mundo es el siguiente de alguien. El próximo de alguien. Ahora, Jan Morant, el próximo Magic. Vince Carter, el próximo Michael Jordan. Jared Stackhouse, el próximo Michael Jordan. LeBron James, el próximo Scottie Pippen. Hay jugadores obviamente que sobrepasan las expectativas y otros se quedan cortas, pero yo creo que es contraproducente. A un muchacho de 17, 18, 19 años, uno ponerle una etiqueta de no fallar cuando todavía tiene que depurar muchas cosas en su juego, Tenchi. Yo soy de los que creo que las comparaciones siempre van a existir, por eso las proyecciones se hacen con jugadores que no llenen. Bueno, son pocos porque ayer decíamos nosotros en el programa, anoche, perdón, que hay jugadores que se salen del planeta, se salen del grupo. Y por más que los otros luzcan, se quedan cortas sus carreras para alcanzar el nivel que muy pocos alcanzan. Yo creo que, por ejemplo, Zion Williamson lo ha proyectado para ser una máquina de jugar baloncet. Pero yo le tengo miedo a él porque con esa misma proyección llegó Larry Johnson y las rodillas por su físico con apenas 18 años. Ese muchacho está fuera del nivel de libras. Y aunque él se mueva bien, aunque él tenga todo el ímpetu, él tiene todo el ímpetu con un físico que cuando él llega a la NBA, todo eso cambia. Todo eso cambia. Hay jugadores que pasan un año en la universidad y llegan a la NBA y explotan, pero búscalo, son atletas, atletas y caen en equipos que deben hacer el plan especial para él. Por ejemplo, Zion Williamson es la cara de Duke. Vamos a hacer un ejemplo hipotético rápido. Número uno de draft, lo eligen los Knicks. Los Knicks tienen los dos máximos contratos abiertos que pueden tener los 30 equipos de la Liga. O sea, los Knicks tienen todo el dinero del mundo accesible para contratar dos agentes libres máximos. Si él cae en los dos y llega, por ejemplo, Kevin Durán y caen los ídolos, o remota, él va a seguir jugando como jugador con esos dos tipos. Claro que no. Con la posesión de la bola. Tenchi, tú estás diciendo algo que ahora me pone a mí a pensar, incluso, porque yo mencionaba un jugador tipo Anthony Mason, como esos jugadores que están llamados a ser de una posición, pero lamentablemente no tienen o no tuvieron el tamaño para jugarla. Mason era un power forward, pero a todas luces sabíamos que era un power forward muy inteligente jugando el baloncesto, lento por su contextura física. Pero como no tenía estatura, no podía sobresalir más allá de ese rol que bien llevó a cabo en varias organizaciones, pero de manera formidable cuando estuvo en los Knicks. Que llegó de la CBA. Sí, pero mira, eso que tú mencionas todavía es para, para yo sentarme, quizás no hoy, me pienso desconectar ya por el resto de la semana, pero el lunes me voy a sentar a ver cómo fue la carrera de Larry Johnson, porque Larry Johnson fue otro jugador sin posición en la NBA. Sin posición. Era una bestia humana y tenía mejor tiro que ellos. Claro, no, no, pero yo lo que te quiero decir es que Williamson tiene seis pies y siete pulgadas, que es el juego de un small forward, pero con el peso de un power forward. Es insostenible que un muchacho con doscientas setenta y cinco libras sea tan explosivo en el tiempo con seis pies y siete pulgadas. Eso es insostenible. Él está a ley de una lesión. ¿Tú recuerdas a Jay Williams? ¿Tú recuerdas a Jay Williams, Tenchi? Lo de las rodillas. ¿Qué tanto van a aguantar esas rodillas? Mira lo que le pasa a los Tenchi. Pero tú recuerdas a Jay Williams, el de Chicago, Tenchi, que fue el pick número dos hace 15, 16 años atrás. Quizás un poco más, me parece que fue en el 2001. 2001-2002. William llegó con una etiqueta de no fallar y tuvo una lesión que lo dejó por mucho fuera de la carrera, porque él vivía de la explosividad. Cuando muere tu fortaleza y tu juego no evolucionado, pasas a ser nadie en la NBA. Y él hace unos buenos donqueos. Hablo de Williamson. Hace unos buenos donqueos y es espectacular. Pero yo no sé qué tanto él puede ser el mejor jugador de esa clase. Yo tengo mis reservas. Adelante. Tú sabes que yo siempre vivo asesorándome de gente que jugaron baloncesto y que todo eso. Y además de todo lo que aprendo contigo. Gracias, hermano. Yo aprendo mucho contigo también. Oye, adentro. La criticidad de una liga como la NBA. Nunca antes la había tenido esa liga. Antes era Jordan y tú te dabas cuenta con los jugadores aéreos. Y lo que había que esperar los centros que llegaran para poderle pasar la bola de espalda. Hoy todo el mundo corre. ¿Qué pasa? Que el físico de él, él está matando, él está logrando lo que no hizo Calantoni Tau. Sin embargo, yo apuesto a que él no va a hacer lo que está haciendo Calantoni Tau. Entonces, aquí va. Y esto es, qué bueno que ese ejemplo que tú pusiste va a ir de la mano con esto que voy a decir. Señores, en baloncesto no se cuenta la edad. Jorge Monta compró año el 23, nació en el 74. No. En baloncesto se cuentan los minutos jugados, el tiempo en la cancha. Y esa es una de las razones por la que la decisión de Calantoni Tau y de Al Horford para jugar con la selección dominicana no está en que si Ginóbilio jugó con Argentina, no está si los boricuas jugaron con los boricuas. No está en que el baloncesto son 82 partidos y hay 41 en la casa, pero tú tienes que viajar 41 veces para atrás. Cuando tú llegas y termina la temporada, si tu equipo llega a junio, casi a finales de junio, en finales de conferencias, divisiones y todo, tú nada más vas a tener el mes de julio para tu familia descansar y los minutos jugados para reembolsar el tiempo de descanso, necesita dos meses cualquier jugador de la liga. Claro. Y más como tiene problemas en las rodillas. Y sobre todo en unos meses que no puede descuidar el gimnasio porque es una constante evolución. Sí, exactamente. Ese era el punto que iba a señalar. Que son dos meses, no de invertirlo en cancha, sino del fisco, sobre todo en una liga. Señores, nosotros entrevistamos a Francisco García una vez. Francisco García, que es lo más duro de la NBA, diferente a la S&B. Hermanos, cuando tú chocas con una pared, una pantalla que te hacen, que tú chocas con esos tipos, esos monstruos físicos, que tú lo que quieras viendo estrellitas y tienes que seguir sin saber para dónde vas, eso no lo ve el fanático. Y entonces, en el caso de Cana Toritados y de Al Horford, la gente tiene que entender de que inmediatamente yo digan que sí, ojalá, yo creo, tengo fe. Todos los equipos van a hacer un programa de activo en base a ellos mismos. Ellos no van a descansar el año entero porque en agosto empieza el mundial y termina el 15 de septiembre. Entonces, Juan Monta, que tiene un calendario imaginario, tiene que pensar, oye, el único mes que él va a descansar y no va a descansar es julio porque ya en agosto tiene el mundial y tiene que estar con la selección. Hay mucha gente en domingo. No, bueno, junio y julio, dependiendo, por ejemplo, el caso de Car Towns, va más cómodo porque no va a los play-offs. Car Towns sale del escenario en abril. El problema es Horford y qué tan profundo lleguen los Celtics. Los Celtics pueden llegar tan profundo como a mediados de junio. Entonces, van a tener al 15 de julio un mes, al 15 de agosto dos meses, pero tienen que estar practicando y jugando partidos de fogueos para acoplarse con la selección. Y bajando. La selección termina, vamos a imaginarnos, o sea, siendo, ¿cómo te digo?, conservador, vamos a imaginarnos que nosotros llegamos a la segunda ronda. En esa segunda ronda nosotros nos descalificamos, podemos estar con pretensiones de seguir en el mundial hasta el 8 de septiembre. Pero ya el 17 de octubre está empezando la NBA. La NBA, exacto. ¿Cuál es la conclusión de esto, FIFA? ¿Cuáles son los dos más grandes jugadores? Los últimos dos grandes que yo voy a poner de ejemplo. Michael Jordan y Kobe Bryant. Ustedes saben a los 31 y a los 32 años lo que le hacían a Joel y a Kobe Bryant. Primero, a Kobe. Kobe fue a Alemania a una antroscópica de rodilla. Porque el vaquebó no juega. A donde vamos a los futbolistas. Alex lo hizo también. Alex lo hizo también. Y Alex Rodríguez. Entonces, ¿qué pasa, FIFA? En los medios, en los medios, en los medios tiempos, cuando terminaron la primera mitad, ¿cómo venía Jordan? Que pareció un robo con rodillas, con las rodillas envueltas en hielo. Después de los 32 años, 31 años. Y el mismo Kobe. Ese muchacho de Areli. Que yo no lo defiendo. Él está jugando con una rodilla explotada casi. La lesión de él en la rodilla. Si alguien dice que sí. Ahí estábamos diciendo Enriquito, Néstor Julio y yo aquí en pie. Si alguien dice que sí. Es un héroe nacional. Y si dice que no. Tenemos que aceptarlo. Pausa y volvemos. Retornamos con más de Z Deportes. Tenchi, a propósito de que en esta semana, el jueves, arrancó los partidos de clasificación para el lado de Europa. Yo creo que de los grandes clubes que fueron ausentes en Rusia. El debut de Holanda se vio interesante porque ellos golearon su partido. Ganaron 4 a 0. El caso de Inglaterra, que ganó 5 a 0 su partido. Y también Francia hizo lo propio. Creo que la selección francesa sigue viéndose bastante interesante. Porque ahí los protagonistas fueron los que uno entiende que tenían que ser. Ahí marcó Antoine Griezmann, marcó Rafael Varane, marcó también Kylian Mbappé y Oliver Giroud en el partido donde Francia derrotó a la selección de Moldova. El 0-0 de Portugal yo creo que fue sorpresa porque ellos enfrentaron a una Ucrania que uno entendió que debían haber vencido. Suiza, que debutó en el día de hoy, ganó su partido 2-0. Creo que ellos arrancan en el mismo punto donde mismo terminaron, pensando en que estos partidos son clasificatorios para la Eurocopa. Le toca debutar hoy a España, que no ha jugado todavía. Un equipo bastante joven. Veo que España plantea para la tarde de hoy en el partido que será a las 3.45. Le toca a Italia, que también fue otro de los ausentes. Suecia ganó su partido en el día de hoy. Y, por supuesto, hay que decir otra vez que nosotros, dominicana, mañana tenemos una cita histórica porque tenemos la oportunidad de clasificar por primera vez a la Copa Oro en el partido que vamos a jugar a las 5 de la tarde en el estadio de Cibao, enfrentando a la selección de Bermuda. Yo repito de ese partido, Tenchi, lo mismo que dije anoche. Yo entiendo que nosotros somos favoritos para ganar el partido porque si bien es cierto que del lado de ellos, ellos están favorecidos por el diferencial de goles porque ellos tienen 14 goles a favor y tienen 3 en contra. Hay que tomar en cuenta que de esos 14 goles, 12 de ellos, ellos se los marcaron a San Martín en un partido que fue histórico donde ellos le ganaron 12 a 0 a la selección de San Martín. O sea que ahí, exactamente, ahí yo creo que a la hora de tú mirar el todo, cuando ellos jugaron ante Cuba, que fue la derrota dolorosa para nosotros en la jornada anterior, Cuba los goleó, ellos perdieron 5 a 0 de la selección cubana. Sin embargo, nosotros tuvimos un partido bastante cerrado con la selección de Cuba y que al final perdimos 2-1, que fue dolorosa porque todo el mundo entendió que teníamos la oportunidad de ganar, pero hay que tomar en cuenta que aparte de todo, ellos son bastante jóvenes, estamos hablando que de los 23 jugadores convocados de parte de ellos, solamente 3, 6, perdón, son mayores de 25 años. El resto tiene menos de 25 y no tienen ningún jugador que pase los 30. O sea que Bermuda es una selección de muchachitos. En el caso de nosotros, yo creo que, y eso lo dije anoche, que nos favorece la efectividad que hemos tenido en los pases, porque estamos hablando que de todos. Nosotros somos ahora mismo el tercero mejor en efectividad de pases. Estamos hablando de que completamos el 92% de los pases que damos y eso es algo favorable. Lo que yo sí creo que debemos mejorar, pensando en el partido de mañana, es la efectividad a la hora de hacer los intentos para marcar de gol, porque solo tenemos un 16.6% de efectividad a la hora de hacer los intentos. Yo creo que probablemente... Tenemos que un cargoleadores. Sí, yo creo que Domingo Peralta debe ser uno de los jugadores que deba tener un gran partido mañana. El mismo Edipo Rodríguez también debe tener un buen partido. Tano Bonin, evidentemente, que es nuestro capitán y que es el jugador, yo diría que de más alto nivel dentro de nuestro plantel, porque fue un hombre que jugó por bastante tiempo primera división en España, que hoy día juega segunda división porque fue traspasado a otro equipo. Él era parte del equipo de los Asunas. Recuerdo incluso que Tano se lesionó hace un par de años en un choque con Isco, en un partido ante el Madrid, que se rompió la tibia. Y recuerdo que todo el mundo apoyó bastante a Tano y ese es uno de los que, habiendo nacido allá, nunca nos ha dicho que no. Yo creo que mañana tenemos la oportunidad de soñar y que se vale, porque de parte de ellos también, Bermudas entiendo que también está soñando, porque ellos tampoco han clasificado nunca a la Copa Oro, pero nosotros entiendo que tenemos el carril de adentro para lograr el sueño en el día de mañana, Tenchi. Mira, Cefa, excelente el video del fútbol y el partido de nuestro mañana ante Bermudas. Hace su desnudo en la pre-temporada y los dos primeros matadores que enfrentó, una base por bola y un horrón kilométrico de Lourdes Curriel, el hermano de Yulieski. De Yulieski. Lourdes y Yulieski, que fueron los muchachos que quedaron en la Serie del Caribe, allá en Dominicana, que fueron trasladados de un lugar a otro, supuestamente en un vehículo oficial. En FIFA, ¿tú sabes qué me llamó la atención también ayer? La victoria de México ante Chile 3-1 y el de Estados Unidos contra Ecuador en los amistosos. Esa me gustó. En Chile, cayó estrepitosamente esa selección de Chile. La de México, ¿tú sabes por qué me gustó? Y eso yo lo decía anoche, le dije a Jorge, ojalá y México golee su partido, porque, óyeme, critican demasiado. El Tata Martino no había todavía manillado el primer partido y era acabando con el hombre. Entonces, me gustó bastante que ellos lograran esa victoria ayer ante Chile, a ver si le bajan un poquito al odio con el tema del director técnico, porque es que eso es un gran tema siempre con ellos. ¿Tenemos tiempo para tomar un par de diálogos? Claro, claro. Vamos a abrir las líneas, que la gente se comunique con nosotros. 809-732-0101, Asterisco 101, celulares, interior sin cargos, 809-200-0101 y la internacional, 855-221-0101 para que la gente, pues, se comunique con nosotros. Tenchi, entonces, en lo que recibimos las llamadas, tú decías de los Yankees, ese juego está 3-2 en la alta de la sexta, ganándole los Yankees a Toronto, pero los Mets le están dando una pela a Atlanta, 10-1 este partido. Los Mets va muy bien, Cano está muy bien en la preesporada, incluso tenemos bien a estos... ¿Tú sabes a quién le dieron a Henry Mejía? Que ya Alex Cobra había dicho que tiene un alto porcentaje de hacer el equipo. Todos saben de que Boston tiene problemas en el bullpen. Y ayer decía yo de que, históricamente, Boston, en sus tres títulos, nunca ha hecho inversión en sus cuatro, nunca ha hecho inversión en cerradores, o lo buscan vía cambio, fecha límite de cambio, en la temporada muerta, pero nunca han hecho inversión en cerradores en la agencia libre. Eso es así. En el 2004, cuando ganaron la Serie Mundial, adquirieron a Keith Ford desde Oakland. En el 2007, cuando volvieron a ganar la Serie Mundial, ya tenían a Papel Go, que era original del equipo. Sí. En el 2013, Koyi Uehara, de ser un relevista del montón, cayó ahí vía cambio. Y en el 2018, el cerrador fue el Craig Kimber, que vino en cambio desde San Diego. Así que, esa es una política que tenemos, porque si ellos no adquirieron cerradores, en la mejor época de cerradores que ha tenido la agencia libre, que fue esta temporada muerta, es que están decidiendo invertir, por lo menos por el momento. Eso es así. Vamos a tomar un par de llamadas antes de irnos, que ya casi nos vamos. Buenas. Buenas tardes, Zeta Deporte. Felicitando. Adelante. A Lomelvita Mayor. Hola, Lomelvita Mota. Bobby Ra de la Isla del Encanto. Ok. Gracias por su llamada y su felicitación a Lomelv de Jorge Mota. Buenas. Sí, buenas. Hola, FIFA. Hola. Un saludo para Lomelv y para un tal Tenchi Rodriguez. Gracias. Hola, Christian. Salud. Ese programa que ustedes están pasando hoy, deben de coger el pedazo, cuando ustedes hablan de la complicación de Álvaro, y presentárselo a esos cabezas calientes que critican tanto a la selección. Gracias por su llamada. Pero peor es. Oye, lo primero que hacen los seleccionados y las federaciones que representan las selecciones es que se entere a los atletas cuando el pueblo lo quiera acabar. Te voy a decir por qué. Porque, por ejemplo, el hermano de Al Horpo se está convirtiendo en un buen balocetista. Si Al Horpo lo acaban y el muchacho quiere un día jugar con Dominicana, tranquilo, los jóvenes, esa gente allá no le importa eso, allá no defienden a nadie. Entonces, esos mismos ejemplos, FIFA, los toman otras familias. Hasta el día que me dijo sobre este lado, si no puede jugar para Dominicana, me lo van a acabar. Eso es así. Es que los patriotas ya no le llevan nada a los atletas que se lo está llevando el diablo en su casa ya en una tercera edad. Vamos a tomar la última, Tenchi. Buenas. Bendiciones, buenas. Este Mosca, la capital del fútbol. Adelante, Mosca. El bendecido para decirte que Domingo Peralta no te ha convocado en la selección. Él no te ha dado la selección. Pero, pues, vi mal entonces, bendecido. Él está leccionado. Gracias por tu llamada. Él está leccionado, pero nada, hay más jugadores que pueden hacer goles. En el nombre de Jesús, vamos a ganar mañana y hacer historia por primera vez rumbo al ocupador. Gracias, gracias por tu llamada. Buenas tardes, feliz fin de semana. Igualmente para ti. Tenchi, Terminamos. Sí, fue un placer, como siempre, saludos. Igual para ti. Las gracias a ustedes por la sintonía. Continúen con la Z. Bye, bye. Música 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 Música